Estamos discutiendo una deuda histórica, la que tomó el presidente Mauricio Macri, que compromete a varias generaciones de argentinos, y esto no se resuelve en 5 minutos. Y no hay que aflojar hasta el último minuto de defender punto por punto lo que consideramos que es, en cada discusión, la defensa de los intereses de las y los argentinos. Quiero adelantarles algunos de los puntos a los cuales llegamos al entendimiento en las últimas horas y que era, de alguna manera, lo que estaba dificultando, que se avanzara más en el acuerdo y tiene que ver con la cuestión de las tarifas, tal como ustedes saben. Teníamos ahí una diferencia en cuanto a cómo se iba a trabajar sobre la cuestión de las tarifas y el acuerdo al que se ha llegado, y quiero ser muy precisa en esto, les voy a leer textualmente lo que el Ministerio de Economía me dice que es el acuerdo al cual se ha llegado. El acuerdo es el siguiente, atendiendo la gran incertidumbre en los mercados energéticos mundiales y el impacto de la evolución global de los precios de la energía, el gobierno está comprometido a procurar el logro de nuestros objetivos económicos y fiscales más amplios. En el marco de sus objetivos de estrategia energética, está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterio de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que corresponden a cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto usuarios residenciales como no residenciales y contendrán las propuestas de exclusión si correspondiera. Para los usuarios residenciales, este es el punto del acuerdo, se considerará como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial, CBS, como la establecía la ley 27.443, que votamos cuando yo estaba en el Congreso de la Nación, que era contra los tarifazos que se estaban llevando adelante en ese momento, es una ley propuesta por quienes éramos oposición en ese momento y que no se pudo aplicar porque el presidente Mauricio Macri en ese momento la vetó. Esa ley establece que las tarifas no pueden subir más allá del coeficiente de variación salarial. Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo impulsará, previa audiencia pública convocada a fines de abril del 2022, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023. Una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios. Gracias. Gracias.